hola qué tal amigas y amigos bienvenidos nuevamente un vídeo más a la puntada del día de hoy en esta ocasión vamos a estar bordando una noche buena como la que tenemos en el diseño yo ya adelanté los pasos para que ustedes vean cómo va a quedar el diseño ya más o menos terminado y pues vamos al proceso de este lindo bordado como verán es un bordado sencillo es muy lucidor ustedes lo pueden combinar con cualquier tono cualquier color que ustedes les les agrade más y pues vean así queda esta puntada es muy fácil y pues queda súper bonita en todos los diseños que ustedes le apliquen la pueden aplicar en una noche buena o en otros pétalos o también en hojas bueno vamos a estar utilizando hilo cristal en color rojo es un rojo normal y vamos a utilizar un color blanco metalizado con dorado este color trae un filito dorado que lo hace más brillo citó y vamos a ocupar un poco de dorado también metálico con un filito dorado también para los contornos y para el centro de nuestra noche buena también ocupe un poco de color plata es este que utilicé para el centro es un plata metálico también con filito plateado y pues estos son los materiales vamos a ocupar nuestro diseño en una noche buena vamos a ocupar nuestras tijeras encendedor para sellar puntas y vamos a ocupar nuestras agujas con las que bordamos muy bien amigas y amigos antes que todo vamos es la primer noche buena ya de la temporada que vamos a abordar entre otras noche buenas más espero traerles más diseños en noche buenas y también diseños navideños esperando que no se pierdan los vídeos y que apoyen al canal muy bien vamos a a salir aquí en la parte vamos a tomar primeramente el color rojo en hebra doble si ustedes quieren utilizar aquí color metálico también lo pueden hacer aquí en este pétalo hice nada más puntada petatillo en color rojo normal y en más o menos el petatillo es de 5 por 5 entonces aquí nos toca rellenar vamos a salir a la mitad más o menos salimos a la mitad y fijamos nuevamente volvemos a salir donde abajito de donde fijamos y vamos a cubrir todo nuestro pétalo primeramente en color rojo en hebra doble si ustedes lo quieren hacer en hebra sencilla también se puede también lo pueden hacer es pues ya totalmente al gusto aquí yo lo hago en hebra doble para tratar de abreviar un poquito y rellenar nuestro pétalo que quede también más relleno muy bien yo voy a rellenar el pétalo y continuamos con el siguiente paso muy bien amigas y amigos pues ya que rellenamos todo nuestro pétalo ahora vamos a continuar con el color blanco en hebra doble también y vamos a de nuevo vamos a rellenar nuestro pétalo voy a salir aquí también en la mitad y vamos a hacer líneas en horizontal fijando de extremo a extremo vuelvo a salir aquí abajito por un ladito y vamos a fijar y esto lo vamos a hacer nuevamente hasta rellenar todo nuestro pétalo yo lo realizo y continúo con ustedes muy bien amigas y amigos pues ya que rellenamos todo nuestro pétalo en líneas en horizontal pues así va quedando el pétalo ya cubierto dos veces ahora bueno salimos tomamos seguimos continuando con el color blanco metálico con dorado en hebra doble ahora vamos a pisar unas líneas un grupito de líneas vamos a levantar otro grupito vamos a voltear y ahora vamos a tomar las líneas que están abajo las líneas rojas y jalamos la hebra de nuevo pisamos levantamos las líneas blancas solo un grupo no muchas líneas para que no no se haga muy muy ancha y ahora jalamos sacamos las líneas rojas de abajo y jalamos nuestra hebra pisamos levantamos un grupito un grupo de líneas blancas con ayuda de nuestra mano vamos a levantar las líneas que quedaron abajo en color rojo y jalamos nuestra hebra y así vamos a hacerlo en todo nuestro pétalo levantando un grupo de líneas en blanco y sacando las líneas en rojo así vean que sencilla ahora volteamos sacamos los hilos rojos y seguimos avanzando con nuestro pétalo pisamos levantamos volteamos y sacamos los hilos rojos de abajo levantamos sacamos las líneas rojas de abajo y jalamos nuestra hebra esta puntadita la pueden aplicar en cualquier diseño en cualquier flor queda perfecta la puntada sobre todo pétalos pétalos grandes para que se alcance a ver mucho la puntadita es una puntada rápida bueno lo entretenido aquí es tratar de rellenar las dos darle las dos capas los dos rellenos en los dos colores es nada más es lo lo entretenido ya lo demás es más rápido el proceso es más rápido hasta rellenar todo nuestro pétalo también les puede servir esta puntadita para una hoja para lo que ustedes quieran queda muy bonita esta puntadita entonces continuamos sacando los hilos rojos los hilos de abajo jalamos la hebra pisamos y levantamos los hilos rojos lo estoy haciendo lentamente para que ustedes alcancen a ver perfectamente bien para que vean paso a paso detalladamente el proceso es muy rápida la puntada muy lucidora entonces sacamos los hilos rojos de la parte de abajo jalamos bien la hebra y pues ya llegamos aquí a la punta entonces volvemos a hacer lo mismo jalamos los hilos en rojo y ahora fijamos aquí en la punta jalamos la hebra y pues así queda nuestro pétalo ahora lo vamos a delinear vamos a tomar color dorado este color en hebra sencilla lo voy a tomar y continuamos muy bien amigas y amigos tomamos nuestro hilo color dorado metálico en hebra sencilla y vamos a salir en la parte de abajo de nuestro pétalo y vamos a hacer punto atrás hasta dar el contorno en color dorado nada más damos un pellizquito a la tela y jalamos nuestra hebra muy bien amigas y amigos pues ya delineé todo el pétalo para abreviar el video y pues vean así queda la noche buena pues que bonita quedó un poco diferente aquí con dos pétalos en color rojo en petatillo ya si ustedes quieren agregarle un detalle extra al petatillo pues ya lo pueden hacer y pues aquí el detalle es que lucen los pétalos con este color contrastante este color blanco con rojo ustedes lo pueden hacer en el color que más les agrade el que más les guste en rosita en azul morada en fin el color que ustedes quieran y también pues el centro lo hice en puntada de moño es puntada moño con en color dorado con plata y pues así quedó el resultado ahora pues vamos en el próximo video vamos a bordar las hojas de la noche buena para que no se pierdan el video y para que estén al pendiente pues gracias amigas y amigos por su atención una vez más si les agradó el video les invito a que le den me gusta suscríbanse al canal compartan el video y nos vemos en la próxima puntada hasta luego y